de la ciudad de la ciudad de Auditorio de Espacio Ciudadano tenemos líneas telefónicas en el estudio para que usted llame interactúe con nosotros dos ciento cinco sesenta y tres cero cero y nueve cincuenta y uno ciento setenta y dos cincuenta y siete noventa y siete redes sociales también están a su disposición tenemos dos cuentas una en Twitter y otra en Facebook estamos hablando de este proceso que se sigue a Julio César Ruiz Martínez presunto responsable del asesinato del niño Gamaliel García López y para esto pues hoy nos acompaña su madre la señora Vicenta García López ya ella nos ha puesto en antecedentes de cómo desaparece su hijito de seis años de edad el momento en que lo lo encuentran las declaraciones de algunas personas que atestiguen y que aseguran que Julio César Ruiz Martínez fue la última persona que tuvo contacto con este niño Gamaliel a quien llevaba por cierto en lancas de de una yegua a partir de ese momento se desconocía ya el paradero del pequeño Gamaliel hasta el momento en que lo encuentran sin vida la situación del síndico municipal que en forma prepotente y además abusando de su cargo se dirige a la señora Vicenta García López quien en ese momento estaba exigiendo una investigación y además el levantamiento del cuerpo de este de este chiquitín tengo entendido que el cuerpo de Gamaliel estuvo tirado durante varias horas en toda la noche en este lugar ustedes estuvieron haciendo guardia vigilándolo precisamente hasta que el síndico municipal se dignó en ir a levantar el cadáver hubo situaciones hay un tanto especiales que reforzaban esta tesis de que Julio César Ruiz Martínez era sospechoso de 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 los hechos como por ejemplo una camisa ensangrentada una camisa ensangrentada que nunca apareció por cierto no nunca apareció no porque supuestamente los que iban conmigo me acompañaron a ir hasta la casa de él porque lo vieron que llevaba mi niño ahí en la abuela salió hasta muy molesta y les dijo que que su nieto estaba dormido y que no lo molestáramos de ahí en las los señores los abuelos se encargaron de ocultar esa ropa enterrarla porque para que no apareciera porque él todavía dijo cuando en San Mateo se le detuvo que su camisa se había lavado que porque lo habían agredido pero no llevaban ni tan solo un rasguillo en la cara no llevaba nada entonces cómo iba a ser agredido esa sangre era de mi hijito que lo cargó para aventarlo a una barranca ahí mi hijo se detuvo en unos cafetales y unas plataneras estuvo boquita pecho a tierra mi hijito toda la noche porque el síndico no no llegó no estaba y porque como era de su cabildo pues tenían que defenderlo por eso digo yo hay mucha porquería mucha sucedía entre ellos porque tuvieron tapándolo tuvieron tapándolo así corruptamente todos son corruptos porque él era representante de la comunidad un representante de la comunidad es para cuidar a los vecinos no para quitarles la vida como él hizo con mi niño abusando de él violándolo y dándole nueve puñaladas no es justo no es justo que hasta ahorita yo pido a gritos la justicia que este hombre se pudra en la prisión que sea allí donde termine su vida porque la mía ya está próxima a terminar entonces yo le pido a toda la gente que me alcancen a ver a escuchar que hagan acto de presencia el día que marchemos a pedir la justicia para mi pequeño hijo porque esto no puede quedar impune porque cuántos hombres hay violadores asesinos andan libres y yo no quiero que julio césar sea lo mismo yo no quiero que por el dinero de gregorio ruiz garcía este sujeto salga haciendo más daño ya me lo hizo mucho a mí quitándome lo único que tenía la vida mi único ser mi pequeño gamaliel hijo mío tú me has dado las fuerzas para pedir la justicia y por eso yo pido que me ayuden que me acompañe para marchar y exigir la justicia porque ahorita gregorio se ha valido con el dinero que tiene ha comprado por la corrupción y podedumbre detrás de este llamado angustioso y doloroso que hace esta madre que ha perdido a un hijo de seis años de edad hay también todo un valle de lágrimas hay todo un camino espinoso que le ha tocado recorrer en busca de la justicia justicia a la que le ha tocado usted insistentemente las puertas aquí en el estado de Oaxaca y que parece ser que no la no la han escuchado no la han atendido ha tenido usted que viajar directamente al distrito federal para comunicarse con otras autoridades desde ahí envían exhortos pero finalmente esta justicia se concentra nuevamente en la capital es un tema sumamente penoso un tema que parece concurrente en casos de familiares de víctimas de sobre todo de personas que han sido asesinadas un llamado insistente a las autoridades para darles celeridad por lo menos en este caso para que se dicte la sentencia lo más pronto posible hay indicios muy claros en los que el señor julio césar martínez ha tratado de desvirtuar por lo menos su presencia en el lugar de los hechos que lo que lo incriminan está por ejemplo un una consulta médica que tuvo con un médico de nombre argelio david chávez lópez quien por cierto después se desdice haber emitido esta receta médica y haberlo atendido en su consultorio quiero auditorio quiero señora vicenda garcía lópez que veamos este material lo encontramos precisamente en las redes sociales y tiene que ver con este asunto del médico argelio david chávez lópez quien en un momento funge como parte de los argumentos que él presenta en su defensa pero finalmente se le revierte vamos a verlo por favor allá en el máster tenemos listo este este material ojalá auditorio también usted pueda ponerle mucha atención a lo que a lo que tenemos a continuación yo extendí una receta y posiblemente pidieron a que yo no estaba entrado del caso vinieron a pedir una constancia y bueno señora vicenda argelio david chávez se desdice finalmente y se deslinda de esta receta que en algún momento le sirvió a julio césar como soporte en su defensa si cuando lo encuentran con un mini cooper robado entonces él pues allí lo presionan o bueno se encuentra que es corrupto que siempre le ha gustado la corrupción y ahí es donde él se desdice pues de que lo engañaron que no lo hizo que en realidad ni lo conoce cuando le pasaron la fecha sin alética dijo no haberlo conocido todo lo negó todo todo él ahí cobardemente salió corriendo porque pues ahí estaba su el que no lo llevó fue su abogado no que este abogáster son corruptos sucios yo no sé por qué les permiten trabajar a esa gente tan corrupta y sucia como lo es ahorita su licenciado que tienen tan corruptos que no se duelen del dolor de una madre que ha perdido a un ángel no es justo yo digo que haya tanta corrupción Vicente Armando Argandarías Castellanos no te duele el alma el corazón de estar defendiendo a un chacal de estar defendiendo a una bestia porque no se le puede llamar hombre a un agente a un agente a un hombre que viola y asesina a un ángel de tan solo auditorio le comento la señora Vicenta ha buscado insistentemente esta justicia y bueno en este proceso se ha encontrado con algunos testigos testigos que por cierto han comenzado a recibir amenazas han sufrido ya consecuencias precisamente por el apoyo que han estado brindando y bueno esta situación la ha obligado también a ella salir de su comunidad cuántos testigos cuántas personas que aseguran haber visto a Julio César Ruiz Martínez acompañado de Gamaliel han sufrido consecuencias precisamente por rendir declaración ante las autoridades señora Vicenta si son muchas si son muchas muchas personas a un señor le acabaron sus abejas de eso vivía el señor de las abejas se los fueron a acabar y fue el hecho que lo hizo fue Gregorio yo así lo acuso y no me da miedo porque a mí me dice que me va a quitar la vida estoy dispuesta le entrego ya mi vida mejor que acaba conmigo yo no tengo miedo de hablar de decir la verdad así también lo mismo le mató a Pablo Alfredo García que también es mi testigo le mató una yegua al señor Adrián Adrián García le mató al señor este bueno a otro de mis testigos igual le mató a sus animales y los ha amenazado los amenazado de muerte todos tenemos amenaza de muerte sobre todo acá mi hermano que me ha apoyado pero aquí estoy yo que me acabe ya de una vez Gregorio hazlo no tengas miedo yo no tampoco quiero que me tengas respecto a lo contrario quítame ya la vida acabame de una vez tu hijo acabó con mi vida porque si es él el asesino de mi niño de mi pequeño ángel él es el asesino Julio César Ruiz Martínez y no me da miedo lo grito aquí donde sea y no tengo miedo el día que yo desaparezco será por manos de Gregorio el Gregorio Ruiz vamos a hacer una pequeña pausa auditorio regresamos conociendo de el estado que guarda este proceso en contra de Julio César Ruiz Martínez presunto responsable de la muerte de Gamaliel García López seis años de edad tenía este pequeño regresamos de inmediato gracias por ver el video